Hola, ¿cómo están en mi YouTube? Más que bien les traigo un nuevo video en este video con que vamos a hablar, idea de Lucian, sí, idea de nuestro querido Lucianosca Todo lo que tenés que saber sobre Lucian, combos, la nueva will que se está armando, por qué está tan OP en el parche actual Todo, absolutamente todo, counterpicks y pro de Lucian, todo lo que tenés que saber en este video, comenzamos ya Bueno, vamos a comenzar con lo que son los skills del querido negro, el querido Luciano, sí Vamos a empezar con lo que es la pasiva, la pasiva de una de las cosas más rotas y de las cuales fue bufeada el segundo básico El aumento de crítico en el segundo básico, por eso ahora está subiendo escalones en el meta Balas luminosas, después de usar una habilidad, el siguiente ataque básico de Lucian será un disparo doble En el segundo disparo inflige daño físico a campeones y estructuras enemigas, aplica efectos de impacto y puede realizar golpes críticos que infligen hasta, obviamente, un daño Los sueltos reciben 396 daño físico, el con aumento 800, bueno, son todos datos Pero lo importante es que sepan que después de tirar la Q, tucutucu es la pasiva, doble básico, tucutucu Hace un básico con cada arma, tiramos la W, tucutucu, tiramos la definitiva, tucutucu, tiramos la E, tucutucu El doble básico es la pasiva, balas luminosas Eso es muy importante, la mayoría lo sabe, pero bueno, hay gente que nunca se acuerda de algunas cosas Todavía, la verdad, es nueva en el juego, que todavía no lo puede saber Vamos con la Q Luz lacerante, la habilidad que más pega de Lucian Dispara un rayo de luz lacerante que atraviesa una unidad enemiga, lo que inflige, obviamente, antes que la definitiva Lo que inflige daño físico a los enemigos en una línea ¿Qué quiere decir esto? Que luz lacerante inflige daño en línea Es decir que en línea podemos pokear con los minions y hacer Q Y pegar a los dos objetivos, al minion y al campeón Una habilidad que les quiero recomendar algo cuando hablemos de las tres habilidades principales Luz lacerante es eso, daño físico a los enemigos en línea W, resplandor ardiente, una de las habilidades más inútiles de Lucian, pero que tiene un poco de utilidad Dispara un proyectil que explota al alcanzar a un enemigo o al llegar al final de su trayectoria La explosión inflige un poquito de daño mágico, deja una marca sobre los enemigos durante 6 segundos y los revela por un breve momento Cuando Lucian a sus aliados se infligen daño en un objetivo marcado, Lucian obtiene 80 de velocidad de movimiento durante 1 segundo Si yo tiro la W ahí y le pego, voy a aumentar la velocidad de movimiento y voy a correr más rápido Muy importante si estás corriendo o tratando de alcanzar un objetivo 6 W, E, y vas a correr más rápido durante unos segundos Está muy buena la W en ese sentido También está bueno para hacer esto que vamos a hacer ahora Que pueden hacer W y les va a revelar si hay un objetivo en ese instante Eso está muy bueno Persecución implacable Si despeza una corta distancia, el dash de Lucian Cuando balas luminosas alcanza un enemigo, el enfrentamiento de persecución implacable Se reduce 1 segundo Este efecto se duplica 2 segundos y balas luminosas alcanza a un campeón Es decir que si nosotros tiramos E W, vamos a reducir Q Vamos a reducir la E Todo balas luminosas Cuando hacemos el doble básico se va a reducir la E de Lucian Muy importante esto Así tenemos la persecución implacable de nuevo Y vamos a usar el dash nuevamente Tiramos W, ven como se reduce Tiramos W, la Q se reduce y terminan teniéndola Cada nada, nada, nada En late game la E pasa a no costar maná Obviamente tiene un costo muy básico Es una de las habilidades con menos Es el que menos costo maná tiene, perdón Y en late game ya no cuesta nada Es totalmente gratuito Así que está muy bueno tratar de Tenerlo lo más seguido posible Eh, tratando de mejorar eso que les conté De las habilidades y Poder hacer esto De balas luminosas a acumular Y tener la nuevo cuanto antes Y resetear, resetear, resetear La definitiva de Lucian El sacrificio Lucian se mueve con libertad Mientras dispara rápidamente En una sola dirección Durante 3 segundos Sus disparos impactan al primer enemigo Que alcanzan Y cada uno inflige Daño físico Con un poco de daño mágico Total de daño a lo largo de los 30 disparos Obviamente la tercera guerra de Lucian Es realmente desagradable Lucian puso el persecución implacable Durante el sacrificio Reactiva el sacrificio Para cancelarlo antes ¿Qué significa esto? Que Lucian puede hacer esto Y apretar la E Y moverse Muy interesante Muy interesante Vamos a verlo de nuevo Voy a ponerlo de la reducción de enfriamiento Por acá Se pego en Lucian Miran, miren lo que pego Full build con Lucian Lo burteas básicamente Si se te va el objetivo Si flasheas el objetivo Puedes hacer Tu que También puedes hacer esto Puedes hacer Y matarle toda la cabeza a tiros Muchas, 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 muchas plays Es una locura lo que pega la tercera R Pero siempre pega Así que obviamente Yo les recomiendo Si se ha encontrado un Lucian La manera de esquivar la definitiva de Lucian Es para los costados Nunca para atrás Porque Lucian te va a Hundir la cabeza Siempre Lucian así te está pegando Vos te mueves para el costado Para este costado Para este costado Es la mejor manera Obviamente es difícil de esquivar Pero para el costado Siempre es primordial Nunca para atrás Porque te va Así pegando obviamente La persecución implacable Más si te la tira melee O sea no te vas a escapar para atrás Claramente Bueno Vamos a seguir con lo que son El máximo de habilidades Y lo que es La toma de Pros y contras De Lucian Contra que es bueno Contra que es malo Pero antes de eso Les quiero contar un pequeño truquito Que es el W y Q Nosotros cuando subimos a nivel 1 Nos vamos a subir obviamente a la Q Después a la E Y en tercer nivel Ustedes dirán Bueno a la W Que es la que falta No En tercer nivel La mayoría de pro player La mayoría de gente Que juega a la E La Luz Le sube a la Q Porque el segundo punto Que con luz lacerante Te da mucho mayor daño Que tener resplandor ardiente Que no hace un daño En early Y no es muy importante De tener en early Por eso es Q E Y después la Q Esos son El datazo que les quería tirar Que capaz que les va a servir Para hacer lo que vamos Con el máximo de habilidades Y con lo que son Las runas Objetos Y todo lo que tiene que ser Sobre Lucian Y además obviamente Los pros y contras Bueno amigos Con respecto al máximo de habilidades Como les dije anteriormente Eso de Q E Obviamente W para el nivel 4 O más Obviamente esto es situacional Si quieren subir el nivel 3 No hay problema No está mal Pero lo mejor es Q W Doble puntito la Q En nivel 1 En nivel 3 Y la E En nivel 2 Eso es lo más importante Y un máximo de habilidades Corresponde a Lucian Primero que nada Armar y mejorar La Q Después la E Que es persecución implacable Para tener ese costo De 0 mana en el late game Último la W Que ese es el Skill más inútil de Lucian Y obviamente cada vez Que ponemos un punto A la definitiva Counterpicks Y picks OP de Lucian Counterpicks de Lucian Yo creo que un counterpick De Lucian en early Sobre todo Lucian Es el rey del early Son los soportes Que no son agresivos Es decir Sus propios compañeros Si vos tenés Un Lucian Un campeón soporte Que no es agresivo Que no puede generar esa agresión Como lo es Tresh Como lo es Morgana Como lo son los soportes De engage Playmakers O lo que sea A mi me parece que le cuesta Mucho más a Lucian escalar Y es un problema Porque Lucian es un campeón De early game Y si no escalas Estás en problemas Claramente Por eso Lucian es muy bueno Contra todos los campeones De late game Que puede destrozar en early Y que no tienen chance De escalar Como Tristana Como Jinx Como Como Kog'Maw Como todos sus campeones De late game Como Vayne Lucian es muy bueno Contra Vayne Obviamente si partes De alguien contra Vayne No hay chance de remontar Pero Entiendo lo que les quiero decir Es un arma de doble filo Si no sabemos sacar La diferencia en early Va a estar muy difícil De ganar la partida O de aportar algo Sinceramente Positivo a la partida Para poder Carrear con Con mayor empeño Obviamente campeones Que le contrapiquean a Lucian Yo creo que el matchup Lucian-Keyne Lo gana a Lucian Pero es un matchup Que si sacan a Lucian A Kenny No viene nada mal Siempre y cuando Hablando del rango Porque Lucian Como podemos ver Tiene un 500 de rango Que es bastante corto Es el rango Uno de los rangos De carry más corto De juego Creo que es el más corto Si no me equivoco Y Kaylin tiene mucho rango Y en fase de línea Es muy complicado eso Igual También que vos tiras Una E para adelante Y chau rango Quedaste malo malo Deleando con la Kaylin Pero si la Kaylin Es buena Te tira la red de la cara Y no hay manera De tradear Por eso Lucian me parece Un buen campeón Contra Contra esos campeones De late game Y contra Kaylin Es un matchup Más skill matchup Si a Lucian es bueno Le va a ganar Si a Kaylin es bueno Le va a ganar Pero a cambio Contra los otros Va a tener una pequeña Ventaja Ya primordial En early game Con el cual Va a poder ganarle Tranquilamente A lo que son Los hiper carries De late A lo que son Los carries tiradores Apuntados al late game Y esos más o menos Son los matchups Que les nombré Obviamente ya les hablé De máximo de skills Vamos a pasar a lo que son Los objetos Bueno amigos Pasando a los objetos Del querido Luciano Si cuando hablamos De los objetos De Lucian Obviamente en este nuevo parche Tenemos un par de cambios Ya que lo que se bufió Fue el Lucian crítico Que significa esto Que el Lucian crítico Parece que volvió Para quedarse Esto es muy importante A la hora de armar Lucian Yo creo que sigue estando En meta La build de Botterk La build de primer item De espada del rey arruinado Que es esto Obviamente la que todos Conocemos Rey arruinado Se ha quedado en infinity cañón Obviamente items Primordiales en Lucian Pero estuve viendo Que varios propias Se están probando Todavía están testeando Puede ser viable esta build Como puede ser viable Directamente crítico Sacamos la Botterk No la ponemos Y armamos saqueador Primer item Con el spam Va a tener mucho Mucho daño Y parece que volvió El Lucian crítico Así que yo diría Que opten por cualquiera De las dos Depende el matchup Depende lo que necesiten En línea Si necesitan un poco más De sus tares Van a adaptar por la Botterk Ya que les va a dar Un pequeño método de escape Con la activa Y va a dar Mucho más velocidad de ataque Mucho robo de vida Algo muy interesante Si quieren más daño Si quieren mucho más daño Con sus habilidades Mucho más daño Con sus ataques básicos Con Lucian El sacador de esencia Es una excelente opción Además que te devuelve Mana con la pasiva Que tiene con los críticos Así que es muy buena opción Y mucho más daño Sacador de esencia Y Infinity Después cañón Estos items core Que lo que le van a permitir Va a ser tener mucho crítico Mucho daño Y una explosión a Lucian Obviamente es un item Mucho más caros Pero que en una build En la que estamos Más medianamente Filiados Medianamente arriba De la de ese rival O en el game Muy positivamente Vamos a poder armarlo Tranquilamente Sin ningún problema Por eso les digo Que prueben las dos build La de saqueador de esencia Infinity Cannon O la de Botter Que te va a retrasar Un poco más la build de crítico Pero sin embargo La vas a seguir teniendo Botter saqueador Infinity Cannon Si vemos que el game Es complicado Si tiene un asesino Si tiene algo que me puede hacer Pollo Vamos a sacar M de cañón Phantom Dancer La cual te va a dar el escudito Y te va a permitir más duelear Con Luciano Que es muy importante También duelear Es un campeón duelista Muy bueno Sobre todo si vamos a jugar En solo laner En mid o en top Así que bailarina espectral Es una buena opción En ese caso Con nuestro querido Luciano Obviamente si estamos Contra una composición Que cortarle el heal Que tienen una Soraka Que tienen un campeón Que cure como Yumi Lord Dominic Va a ser una excelente opción También El querido recuerdo De Lord Dominic El cual te va a dar El llamado de Verdugo La espada de la avaricia Te va a dar Ese Te va a permitir En realidad Cortar los heal Lo más pronto posible Si tenemos una composición De full tank Armadura Armadura full Lord El otro Lord Dominic El de El que te Penetra mucho más La armadura Y es mucho más efectivo En ese caso Contra Tiene mejores stats Que el de corta heal Así que vamos a optar Si no por este De De penetración De armadura Espada de la agregada Saqueador Final Infinity Phantom Dancer Este Lord Dominic Y obviamente Phantom Dancer Como les dije Cañón Ninguno enorme Los dos Porque no es necesario Con Lucian Necesitamos más daño Que otra cosa Obviamente Podemos optar Por un fajín Que es muy importante Tener con Lucian Un fajín Un eliminador Un eliminador De debilitaciones O algo que te pueda Estunear Un CC Algo interesante En Lucian Además de que Tenga un poquito De robo de vida También Que sumado con La espada Del rey Si la tenemos Tenemos mucho robo De vida Y está muy bueno Si no podemos optar Por una sanguinaria Podemos optar Por un ángel Guardián Algún ítem defensivo No hay ningún problema Lucian Ya en esa etapa De juego Ya está Bastante bien Y aparte Tienes la persecución Implacable Cada pocos segundos Así que tenés un dash Es una especie De Ezra En el late Pero sin ser Una vez real O sea No sos el hipercarry Que es Ezra En el late Pero si tenés la persecución Implacable Cada nada Siempre y cuando Haceste la mayor cantidad De básicos posibles Así que Esta es la build De Lucian Más o menos Recomendada Actualmente Botterk primer ítem O no Botterk Full crítico Son las dos builds Que con Lucian La están rompiendo La grieta en invocador Así que espero Que les haya gustado Vamos a usar Lo que son las runas Vamos a hablar De lo que son las runas El último eslabón Perdido de esta guía Si Runas de Lucian Las runas de Lucian Sigue siendo exactamente Las mismas No hay otras runas Por ahora que Se acoplen bien a Lucian Ya que Obviamente tenemos La pasiva de balas luminosas Y tenemos Los skillshots Que nos permiten Tener muy buena sinergia Con precisión e inspiración Especialmente con estrategia ofensiva Voy a decirles un par de cambios Que siempre se los marcan Los tiradores Y que es muy bueno Para el solo Q Precisión en la primera ruta Inspiración en la segunda Precisión y estrategia ofensiva Obviamente eso ya sabemos Todo lo que es La pasiva de los tres básicos La runa de los tres básicos Más que nada Todos los conocemos Sobre curación Esta es la runa Que quiero decirles Que es distinta Que ustedes tienen que piquear otra Y van a ir con triunfo Los derribos Restoran un 12% Tu vida faltante Y otros ganan 20$ adicional Esas son las runas Más interesantes No vayan con overgeal Porque no les conviene Para solo Q No tienen ningún interés En solo Q El overgeal Vayan con triunfo Siempre que puedan Leyenda celeridad Obviamente ya la conocemos Golpe de gracia Esto es muy Ya estándar Con cualquiera de carry Segunda ruta Inspiración También pueden optar Por brujería Entre galletas Y calzado mágico Yo también les recomiendo Que ustedes Pueden optar por El anillo de flujo de maná Que está bueno con Lucian Que es un campeón De skills Es un campeón Que llega hasta mucho maná Y capa de limbo Para tener ese beneficio De la Q Flash Ese flash Y después el ghost Que te da Que está tan roto También lo pueden usar Tranquilamente Pero se está usando Mucho con inspiración Más que nada Y segunda Segunda El bajo porcentaje Es con brujería A mi me gusta más Con brujería Pero inspiración También va muy bien Obviamente el calzado mágico Si no les gusta Pueden ir por Perficacia cósmica Pueden ir por el robo Del marcador de futuro El momento oportuno Del Sonya Que está muy bueno Porque Lucian Es un campeón Que duele Siempre está dueleando Y un Sonya Que no se lo espera El rival Está muy bueno Y interesante Pero eso es más opcional La ruta 2 Siempre es opcional Ofensivo Velocidad de ataque Fuerza adaptable Armadura Magic resist Casi siempre armadura Obviamente Depende del matchup Pero estas son Las runas de Lucian Así que bueno Este ha sido el video Espero que les haya gustado Obviamente no olviden Darle like Suscribirse Dejar en los comentarios Que guía quieren De que campeón Próximamente Así la estaremos haciendo Estamos haciendo muchas guías Mucho contenido Nuevo de League of Legends Así que Los espero mañana Por un nuevo video No olviden activar La campanita Gracias por estar Y llegar hasta el final Del video Muchas gracias Por participar De este hermoso canal De YouTube Que estamos realizando Los quiero mucho Un abrazo grande De los que una vez más Con ustedes Chau 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 ¡Suscríbete!